Cuando cargas un track que es load, botón o pulsador load, sirve para cargar el track para un deck o para otro. Load, pulsador para cargar la canción que quiero reproducir. Visita nuestra DJpedia, así podrás repasar todos los términos que deberías saber como DJ. La formación la tienes a tu alcance a través de Pro DJ Academy y Professional DJ. Una formación muy amplia en online y en cursos presenciales por todo el país. Infórmate de nuestros cursos, tanto online como presenciales, en www.professionaldj.es Fórmate con nosotros, con Pro DJ Academy. Gracias por ver el video.